...con Galamontes en la alberca de mi casa en bikini, con esa niña, porque pues era, o sea, se de cuenta que cuando era con eso, cuando acaba de salir el señor de los cielos, dije, quiero saber que esa niña esté conmigo. Pues, ¿qué creen? El reality del momento ya está próximo a acabar, pero los famosos que están dentro están lejos de salir de las polémicas. Y es que Galamontes se ha hecho todo un ícono bien presente en todos por las múltiples controversias que ha generado, pues los internautas están escrudineando más y más en su pasado. Y, ¡oh sorpresa! De lo que nos enteramos. Ahora resulta y acontece que se rumorea que la actriz estuvo en una relación con el controversial que no calla boquitas Fofo Márquez. Lo ubicas, ¿cómo es que esta joven actriz tuvo una relación con el delincuente privilegiado? Pero mejor, ¿cómo se conocieron? Bueno, recordemos una vieja historia. Fue un día por ahí del año 2015 a 2016, en donde, en una reunión de amigos, se conocieron. Para entonces, la joven actriz participaba en la serie El Señor de los Cielos. Mi mejor amigo era antes Badir Barber, los hijos de Joan Sebastián Galamontes. Todo ese grupito yo era el único que no era famoso. ¿Y qué pasa? Pues yo soy el único que no soy famoso. Si me toquen las fotos, los trabajo hacer algo con Galamontes. Contó Fofo en una transmisión, pues el influencer siempre ha llevado un estilo de vida excéntrico y llena de lujos. Y cuando se fijó en Gala, parecía que sería su objetivo tener una relación amorosa con ella. Pero hasta el día de hoy, solo la menciona como amigo. ¿Será que nunca lo logró? De cualquier forma, con el pasar del tiempo, Gala notaba cómo llevaba la vida el chico y no pudo evitar animarlo a que comparta toda su vida. Pues el secreto de ser famoso es exponer todito de ti. Y me dijo, güey, pues realmente tú la tienes muy fácil. Llegó Gala y me dijo que viene desde cero. Me dijo, tú puedes empezar a enseñar tus lujos, mostrar tu vida y eso no es de niños. El empuje que le dio la actriz es lo que sembró aquel día, ahora que se convirtió súper famoso. Pero no todo fue bueno para él. Pues, por si no sabes, él actualmente se encuentra detenido en el penal de Barrientos. Sí, así como lo escuchas. Rodolfo N. se encuentra en prisión preventiva justificada en la prisión estatal de Barrientos en espera de la próxima audiencia para el cierre de su investigación. El influencer se encuentra en la cárcel debido a que en febrero del 2022 golpeó a una mujer sobre su rostro, abdomen y brazos cuando se encontraba en un estacionamiento en el Estado de México. Y debido a esto, se piensa que Gala ya no tiene amistad con él. Pues, sabrás que ahora ella tiene una ideología feminista y este chico es todo lo contrario. Pero, ¿se habrá enredado en algún momento? Como quiera, la relación entre Márquez y Montes no fue del conocimiento público hasta que él mismo comenzó a compartir fotos y anécdotas de aquellos años. Y ahora que ya está por terminar el reality, muchos usuarios se están cuestionando cómo una defensora de los derechos de las mujeres como Montes mantuvo una relación cercana con una figura tan polémica. Amigos, la mente es poderosa y frágil a la vez. ¿Tú qué opinas? ¿Montes era una adolescente y para ella era su amigo? ¿Será que sí tuvieron una relación? Suscríbete y activa la campanita si te gustó el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.